Amigos de Vox Populi TV, nos llegamos hasta Radio Contacto para visitar a algunos amigos que están cumpliendo un nuevo año, un nuevo fin de año, celebrando con todo. Una maratón de 10-16 que realizan los chicos de Electrovis aquí en Radio Contacto. Y vamos a pasar a conocer un poquito el estudio donde están los chicos y a charlar, por qué no, un ratito con ellos. Vení y seguime Alejandro, por favor. A ver, vamos. Estamos aquí en Radio Contacto, es la entrada, por la gente que no conoce. Hay gente que está acá del otro lado, mucho público, obviamente. Estamos en Radio Contacto como verán, 104.5, para que vean que no es otra radio que esta. Vamos a pasar a conocer el estudio de Electrovis, uno de los mejores estudios de radio de nuestra provincia de Tucumán. Seguime Alejandro. Como verán ya hay muchas luces, hay mucho glamour, eso ya llama la atención por cierto. A ver, vamos a entrar un ratito. Estoy viendo, che, hay de todo acá, ¿eh? Acá está la puerta, el logo de Electrovis como corresponde. Tenemos mucha gente que ha venido también a celebrar con los chicos este cierre de año de Electrovis, en Radio Contacto. Acá tenemos una bandeja de design impresionante. Un estudio exclusivo con las mejores luces, con el mejor sonido, con el mejor audio. Era un gran estudio exclusivo, ¿no? Estudio exclusivo de la gente de Electrovis. Electrovis, impresionante todo. Quiero pasar a que conozcamos un poquito a una de las caras visibles, mejor dicho, a una de las voces más escuchadas que tiene Radio Contacto. Estamos hablando nada más y nada menos que de Mixed Looks. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Fede, muy bien, gracias a Dios. Festejando el fin de año de Electrovis de la mejor manera. 10 DJs en vivo hasta las 6 de la mañana, así que va a haber fiesta para rato. O sea, ¿viste que estás acá y como que no te podés evitar moverte? ¿Viste que estamos así, no podemos mover? Al ritmo, vamos al ritmo, porque la electrónica hace eso. Además de que te contagia magia, te contagia energía, te pone ritmo en la vida. Así que a eso estamos. Bueno, escuchame Luxe, vos estás aquí en Electrovis, ¿hace cuánto? Y estamos hace, ya vamos a cumplir un año y medio, vamos por dos años. En mayo cumplimos, en mayo de 2015 cumplimos ya los dos años. Así que bueno, la verdad que se viene lindo, cada vez vamos aportando más cosas, vamos sumando más gente. DJs que han comenzado con nosotros como DJ Paul, que en nuestros principios lo invitamos a él, que tiene mucha trayectoria acá en Tucumán, en la música electrónica y vamos sumando más gente. Así que hoy el staff ya se suma, ya son 10 DJs en vivo y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, también le metí algo de música, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la especialidad de la señorita Luxe? Bueno, yo empecé mezclando Electro, música más melódica. Después me empezó a gustar un poco más el Tech House, me gustó mucho. Hay una DJ que me encanta que es Nicole Moldauer, pero ella hace Tecno, así que también me empezó a gustar. Ahora estoy mezclando mucho de lo que es Minimal y Progressive House. Vamos, arranquemos, Arranquemos, Minimal me mataste. Yo hasta House, viste, como que sabes, sí, bueno, más o menos, estamos hablando de un tipo que... Oye, a la gente que no conoce música electrónica, ¿qué es Minimal? Bueno, hay dos definiciones, ¿no? Pero el Minimal que yo estoy mezclando es una música que va bien arriba, que tiene mucha fiesta, mucha onda. Hay otros Minimal que van bastante lentos, que van sumando sonidos de a poquito para armar un sonido más profundo, más entero. Pero el Minimal que yo elijo siempre va arriba, va es movidito y te lleva siempre a bailar, a mover los piecitos, así que ese es el que más me gusta. Es inevitable, es inevitable, es inevitable. Estamos volviendo acá en ElectroVisa. Esto es en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo ahora. Estamos en vivo, está tocando DJ Paul. Ya llegó Carla Ivanov, DJ Carla Ivanov. Y también está... DJ Carla Ivanov. DJ Carla Ivanov. ¿Sabés cómo juega DJ Carla Ivanov? Las cosas que hace DJ Carla. Esperen, vení, vení por favor, Carla, por favor. ¿Cómo estás, Carla? Hola, buen amor. ¿Cómo estás? Todo bien acá, ya a full para empezar esta noche. Bien, inevitable. Que no para. No, esto es tremendo. Esta noche no duerme. No, nadie, nadie duerme esta noche. A ver, yo le pregunto una cosa. Vos me estás diciendo que vos mezclabas House con Minimal. Y el señor José María Picón mezcla cerveza con Fernet, mezcla vodka con no sé qué, ¿puede ser? No. Porque también le pone música a él. No, no, DJ Picón mezcla. Muy bien, él fue quien me enseñó los primeros pasos en lo que es la mezcla. Y él es el DJ residente de Electro Ibiza. Y él es el originador de esta idea, el creador. Y bueno, vamos sumando, vamos creciendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vino a la buena... Porque en eso, gente, el creador de todo esto, no sabemos dónde está. Porque la idea es que le hagamos la nota al muchacho, ¿viste? Que el muchacho que estaba con la bandeja acá. A ver si DJ, Carla Ivanov, va a buscarlo en este mismo instante. Que está transpirando, igual que nosotros. Que viene y va a romper la noche. Acá está el señor, DJ. Hola, Pérez. Hola, toda la gente de Electro Ibiza. Estoy contento por vos. ¿Vos sos el loco que hiciste todo esto acá en Radio Contacto? Sí, de a poco y con mucho amor. Bueno, sí, más amor que esto no puede haber. Tenemos un audio impresionante. Estamos aquí en Radio Contacto para la gente. Este es un estudio en vivo, en Radio Contacto. Donde toda la gente pasa por detrás del video y dicen ¿Y qué hacen estos muchachos? ¿Qué son todas esas luces? Dicen un boliche nuevo acá, no le avisaron a nadie. José María, laburar con esta mujer. Laburar con muchos amigos DJ. Tenemos al DJ Paul que está tocando ahora en vivo. Y con Fernando Berdonés que se viene de España para venir acá a tocar en Electro Ibiza. Y con todos tus amigos DJ, ¿cómo es para vos? ¿Qué significa haber logrado que se consuma toda esta movida electrónica en Tucumán? Es, la verdad, es un sueño cumplido de compartir la misma pasión que tenemos en común todos. Y no me imaginaba. Simplemente es un hobby y algo que amo de los 15 años. Y es lo más, digamos. ¿Qué es lo que vos estás tocando ahora? ¿Qué es lo que vos estás poniendo? ¿Qué mezclás? O sea, fuera del alcohol que dijimos, no, 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 no toma señora. El señor no toma. Deber una jodita que estamos... Poquitito. Poquitito. Poquitito, nada más comparado. ¿Qué es lo que mezclás? ¿Qué músicas mezclás? Todos los estilos. Me gustan todos. Más que todo acá en la radio, tengo que mezclar todo. Sí. Para todos los gustos. Y me gusta el touch cause y el techno, más que todo. Y qué se siente estar... Mirá, ¿te ha venido acá en vivo en la radio? DJ Karly Ivanov. Que si supieras las cosas que hace DJ Karly Ivanov. La música que toca DJ Karly Ivanov. ¿Qué se siente para vos que tenés la looks? Tenés las dos mujeres acá que te han venido a acompañar. Sí. Sí, en realidad me siento muy bien. Como te digo, por estar con DJ, aparte son excelentes personas todos, y compartimos la misma pasión. Que eso es lo más para mí. Bueno, imaginate. Venimos acá, al estudio. Exclusivo de Radio Contacto. Con toda la música electrónica. Toda la gente. ¿Vos sos consciente de la cantidad de gente que te está escuchando cada sábado acá en Radio Contacto? La verdad que no. La verdad que no sé la cantidad, pero sé que recibimos la buena onda, la energía. Toda la gente le gusta la electrónica. Sí, sí la recibí. Por ahí nos pasa que nos sorprendemos, porque vamos a bailar o vamos a un lugar con la remera de electro, y la gente nos reconoce y nos dice, ¡Ay, yo los escucho! O nos mandan mensajes de México, de Bogotá. Gente que nos escucha siempre, que nos pide remeras, que nos pide gorritas. Y bueno, la verdad que es muy lindo. Es hermoso sentirse así. Vamos a escuchar el mangazo. Yo también quiero una gorrita, quiero una remera. Aquí estamos. Escuchame. Alejandro también, que está el otro día, está el camarón, pero también quiere ir. Todos queremos. Otro día estaba en la UAT y vino un amigo mío. Puc, esa gorra mía. Fue la gorrita de electricista. Salud a Maxi. La última que quedaba. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya van a fabricar más el año que viene, va a explotar Electro Ibiza. El año que viene, ¿sabes qué temporada va a ser? Y va a ser la tercera temporada. Y vamos a hacer colores Fluor. Se viene algo interesante. Se viene ya con otro poder. Ya tienen bastante poder. Ponemos una luz negra, colores Fluor y el logo de Electro Ibiza. O sea que va a ser como de otra dimensión ya. Bueno, en cualquier momento, toda la gente, van a ser empezando a vender alcohol y todo. Porque acá estamos dando un mini boliche acá en la radio. Porque la gente pasa... Un pre-dance. Un pre-dance. Una previa. Como vos quieras llamarlo igual. Hoy tenemos hasta las 6 de la mañana. Va a estar hoy cerrando el año 2014 con un 2015 a full. Me imagino que ya DJ y José María Picón están preparando hoy toda la producción del programa. Me imagino que están moviéndose por todos lados. Hace un mes que vengo. Hace un mes. Está bien. Y la viene remando. La viene remando. Pero mirá. Bueno, mirá todos los han llegado. Es impresionante. La verdad, la gente que los escucha, porque uno lo sabe, ¿no? Que trabaja también acá en la radio. Y siempre decían los sábados a la noche. Y quiero escuchar Electro Ibiza un rato como para ir preparándome para salir de joda después. Y la verdad que lo siguen mucha gente. Y es un orgullo poder estar aquí como invitado. Gracias al señor DJ que me ha invitado a celebrar este cierre de año 2014 con toda la gente. Y, bueno, es un placer haber compartido estos momentos con ustedes. Pero yo quiero que vengan más DJ, ¿no? Porque vienen más DJ. Sí, sí. Ya están Fernando Berdonés, DJ Michelle Vaz, está Nico Marsiglia, tiene que... Y, bueno, Carlita Evanoff, Ricardo Arnedo, Laureano Alonso, Ezequiel Villegas. Muchos. La verdad que la gente se copa. Les gusta mucho a los DJs venir. Les gusta porque se sienten cómodos. Esto que vos decís, las luces, la música, el humo, bueno, todo eso es parte del ambiente. Un DJ se siente completo cuando está tocando de esa manera. Entonces, esto es parte de la magia de Electro Ibiza. Usted espera en cualquier momento que va a venir un grupo de fans ahí en la puerta de la radio, con las caretas del señor Picó, o con la remera de Electro Ibiza. Va a decir, che, yo quiero participar, yo quiero sumarme a la movida de Electro Ibiza. Esta familia tan grande de DJs aquí en Tucumán. La verdad, han marcado, como se dice, terreno en el cual no se estaba habituando antes, como es la electrónica acá en Tucumán, que si bien hay DJs, hay muy buenos, los bolichos sobre todo, pero hacer un programa de radio exclusivo de música electrónica con todo este despliegue es único. Así que, señor Picón, se ha ganado el Martín Fierro del interior a mejor programa de radio electrónica, que ya algún día lo vamos a hacer llegar con el señor Agustín Robra, que está... Vení Agustín, por favor, vení, vení, vení Agustín. Estamos en vivo, estamos en vivo. Vení Agustín. Sale Picón, entra Agustín. ¿Cómo me va, señor Agustín? Él es el señor, ese señor Agustín Robra, uno de los hacedores de esta radio, que cumple muchos sueños a mucha gente, una escuela de radio. Señor Agustín, estás acá en ElectroVisa cerrando el año con el señor Picón, con la señorita Lux, con todos los DJs. ¿Para vos qué se siente formar parte de lo que es este programa tan loco en esta radio tan copada? La verdad que es un gusto, por empezar, buenas noches, Fede. Un gusto tener el programa de mejor música electrónica de Tucumán y del noroeste, ¿por qué también no? Un programa con mucha producción, mucha audiencia, muy dedicado, con DJs locales. También tuvieron invitados varios DJs de otras provincias, hasta de otros países como España. Así que, la verdad, muy orgulloso que estén acá en nuestra radio, que se sientan como en casa, como vos también, con tu programa de radio. Claro. Creo que tuviste una exitosa temporada. Empezamos el 2015, ¿cuándo? Y en marzo, me dijeron. Me dijeron que en marzo. Y la noche con los amigos, ¿cómo está? Y va a estar muy buena. Van a venir algunos cuantos acá a festejar con nosotros y de ahí vemos qué hacemos. ¿Pero sigue el año que viene, noche con amigos o no? Obvio, sí, sí, sí. Si no, si no se ve qué es. Si el señor se va, ya estamos todos empezando a transpirar, porque hay que ver qué vamos a hacer. ¿Cuándo vuelve la temporada de noche con amigos? Nosotros también volvemos la primera, segunda semana de marzo. ¿Ya se sabe el horario todo o hay que estar todo de fin? Domingo a las 11 de la noche. Por acá, Radio Contacto. 104.5. www.radiocontacto.com.ar ¿Algún chivo más, algún saludo que quieras mandar? No, no, está bien. Suficiente. A la radio. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante, sobre todo. Y a la gente, obviamente. Y a la gente, a la otra gente, que sin ellos no haceríamos nada, obviamente. Sí, obviamente. Bueno, Agustín, quiero agradecerte por tus minutos, por tus tiempos. Agradecerte a vos, que te ha hecho un exitoso año. Muchas gracias, te agradezco la verdad, porque ustedes nos bancaron siempre a nosotros y estamos transpirando juntos. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Camiseta, transpirando la camiseta. Todos estamos transpirando, porque estamos aquí en Electro Ibiza, cerrando el año 2014 con toda la música full. Está DJ Paul, que se vienen muchos DJs más. Y nos vamos a escuchar, porque yo quiero charlar un poquito con todos. Quiero charlar con Fernando Verdonés, quiero charlar con todos los muchachos que vienen aquí a tocar un poco ya como para cerrar este sábado a la noche, esta previa de los fines de semana con la gente de Electro Ibiza. Así que bueno, vamos a un ratito, vamos a hacer un clip, vamos a cortar un poquito. ¿Por qué? Porque quiero charlar un poquito más con los DJs que van a estar aquí en Radio Contacto, en Electro Ibiza, tocando para vos. y, por favor, y, por favor, y, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.